Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal, bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo otro haul, sí, pero bueno, así que señores sin más estilación, vamos a empezar. Bueno, y como ustedes saben, en este canal realmente yo hago muy pocos haul, porque durante el año es verdad que me regalan pocas cosas o yo compro pocas cosas, pero en diciembre se acumulan muchas fechas importantes, entonces bueno, en diciembre la gente sabe que me gusta y por supuesto, por eso siempre pasa esto. Así que señores, voy a empezar y voy a empezar con, tampoco son muchas cosas, es más la caja y la cosa que la realidad. Voy a empezar mostrándoles esta base y esta es la base de Fenty Beauty, esta es la base para pieles secas o la base hidratante. Bueno, miren la jean, la verdad es que un día fui a tienda, realmente fue un regalo y yo no llevaba nada en el rostro, ya tú sabes, como la tienda estaba así, empezaron, ven, siéntate, vamos a probarte esto y no sé qué. Esta base realmente yo la tenía como en lista, pero no había terminado de tomar la decisión de, bueno, ya voy a comprarla, porque acuérdense que yo tenía unas cuantas bases que le había dado seis meses y si no la sacaba en seis meses, pues, o si no la usaba en seis meses, iban para afuera. Total, pasaron los seis meses y ellas se fueron y entonces ni nos quedó, pues sin base casi. Total, que yo dije, bueno, pruébame esta base a ver qué tal y señores, me encantó, me encantó porque es una base que cubre, pero no te acartona el rostro y te hidrata el rostro a la vez y el acabado es fabuloso. Bueno, es una base que, de verdad, que me quedé impresionada con ella. Ya yo tengo la tonalidad 150 y, bueno, como pueden ver allí, viene en base de plástico y viene con su pan y, bueno, de verdad, estoy muy, muy contenta con esta base y esta tonalidad 150 es exacta, exacta a mi tono de piel. Bueno, lo siguiente que voy a mostrar, señores, es esta esponja y esta es la famosa esponja Juno. Esta esponja, bueno, la hizo famosa Niki Tutorial, aparte de eso se llama un chisme ahí por eso, pero bueno, total, que todo el mundo empezó a hablar de ella, empezaron a probarla, aquí en España no estaba, había que hacer una compra y una cosa para que te hicieran el envío y eso era un lío porque eso se perdía. Bueno, total, que yo esperé, bueno, yo esperé no, yo no sabía si iba a llegar aquí a España, pero resulta que ya llegó. Y aquí está, señores, lo particular de esta esponjita es que, como pueden ver, tiene como una pelucilla, tiene como esta, como la piel de durazno, si se dan cuenta, y eso es lo que hace que la esponja o el acabado que te deja la esponja al ponerte la base sea fabuloso. Entonces, bueno, ya que está aquí en Primori Lab, yo dije, bueno, ahora sí, déjame probarte y no tengo que pagar envío ni tengo que pagar nada extra. Bueno, los siguientes, señores, que también tengo, esto sí, lo compré yo, el resto han sido regalos, esto lo compré yo, estos son mis lápices de ceja, esto es de la marca de Ifrecher, como siempre les digo, es la tonalidad exacta de mi ceja y es el lápiz que tengo quizás dos o tres años usando. Y bueno, tenía una oferta, todos los meses me mandan una oferta y bueno, aprovechando una de esas, repuse mis dos lápicitos, siempre compro dos para tener unos allí, uno usándolo y otro en backup. Bueno, los siguientes, señores, estos también recuerdo que me lo compré yo, esto es de la marca de Hourglass, este es el primer, el Ville, realmente lo compré, yo lo había visto, a mí me lo había recomendado, pero como que nunca me había animado a comprarlo. Pero estaba con unos familiares haciendo una comprita y faltaba unos cuantos euritos para llegar como a un mínimo que tenemos que llegar para que nos dieran un descuento. Entonces, yo me puse a ver qué había y dije, bueno, de lo que hay, pues esto, vamos a, lo voy a agarrar y lo voy a probar. Este primer, dicen que es perfecto para todo tipo de pieles, yo lo voy a probar, de verdad que el tamañito está bastante, bastante bien, miren allí, el envase es de cristal y la verdad es que está bastante bien. Para irte de viaje, este tamaño está perfecto y por supuesto vienen allí con su dosificador. Así que vamos a poner, bueno, quiero que se me caiga. Bueno, lo siguiente señores, bueno, esto se lo voy a mostrar, esto es una mini talla que me vino en uno de los regalos y esto es de un labial de Make Up For Ever y miren allí, miren qué bonito. Es tal cual los grandes, pero obviamente en versión mini y esta es en la tonalidad M401 y miren, esto es un labial rojo fabuloso y es en mate. Este rojo me recuerda a mi abuela porque este es el tipo de tonalidades que hay, bueno, el rojo es lo único que ella usa y toda la vida ha usado porque es el color que le gusta, entonces bueno, cada vez que veo una tonalidad de esa me recuerdo a ella. Lo siguiente, esta paletita que ustedes ven aquí y dónde están mis tijeras, aquí están mis tijeras y aquí está la paleta que la corté, bueno, como pueden ver allí, esta es la otra que yo les, como les mostré. Yo tengo la primera que la tengo por allí, que es la sublime y esta que es la siguiente, que esta es la sublime, es más de colores o tonalidades tierras o cálidas y esta es más de tonalidades, bueno, de colores como pueden ver. Vamos a hacer un pequeño swatch, señores, porque es que a mí estas sombras me parecen fabulosas y bueno, miren allí nada más haciéndole el swatch. Miren allí cómo está o cómo pigmenta, fabuloso, fabuloso, me encantan estos colores, me encantan las fórmulas de Natasha Denona que he probado hasta ahora. Y como pueden ver, bueno, se supone que esta es duocromo, pero en la pantalla no se ve, pero tiene muy, muy buena pigmentación. Díganme ustedes que no. El amarillo tiene buena pigmentación, pero en cámara no se nota y no sé por qué. Y señores, miren los dedos como los tengo. O sea, ustedes pueden ver la calidad de los productos o de la pigmentación que tienen las sombras de Natasha Denona. Digo, Natasha Denona, no. Ay, Dios mío, yo te hice Natasha Denona y esto no es Natasha Denona, señores. Que yo tengo Natasha Denona metida en la cabeza y esto es Pat McGrath. Ay, Dios mío. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar, que esto era algo que yo sabía que iba a comprar, o bueno, a recomprar, porque realmente ya se me acabó. Este es el Take Day Off de Clinique. Esto es un desmaquillante en bálsamo. Para mí el mejor desmaquillante en bálsamo que yo he probado, señores. Esto, como pueden ver allí, es un bálsamo. Esto te quita el maquillaje en dos segundos. O sea, tú te lo aplicas, te das tu masajito y ya agua y ya no te deja la cara grasosa. No te sientes como esa sensación de aceitico y caliente que a mí no me gusta y me desespera. Por eso, aparte de que me encanta cómo me desmaquilla, también me encanta porque te deja la sensación de rostro limpio. Obviamente después, por lógica, tú te haces tu limpieza con tu gel o con el jabón que estés usando. Pero después que tú usas esto, realmente tú a veces dices, pero ¿será que me tengo que volver a lavar el rostro? Hay que volverlo a lavar porque todavía queda por allí algo de sucio. Pero eso se lo lleva casi, casi que todo. Bueno, lo siguiente que les voy a mostrar es esto que es el Advanced Night de Stee Lauder. Esto básicamente, señores, es un, o sea, es el contorno de ojo. Yo esto lo quería hace mucho, pero tú sabes que eso no es que sea muy barato que digamos. Pero aprovechando los descuentos de Sephora, pues, pude adquirirlo. Y como pueden ver, aquí está. Esto es, como les digo, el contorno de ojo. La gente habla maravillas de ello. Y ya ustedes saben que ya tenemos que cuidarnos muy bien el rostro. Y aparte de eso, con este clima, la piel, de verdad, la piel se pone que se reseca de nada. Y está como súper sensible, así que por eso tengo este producto. El siguiente que tengo, señores, es este que es de la marca de Belief. Y esto, señores, es una esencia. Yo tengo, o bueno, ya se me está terminando, la esencia de To The House o Tony Moly. No, creo que es la de Tony, es que ya no me acuerdo. Sí, creo que es de Tony Moly, que se la he enseñado por activa y por pasiva 30 mil veces. Ya se me está acabando. Y como me ha ido también con ella, he querido probar como otras esencias. Entonces, por eso es, busqué una en Amazon, en Amazon no, en Sephora. Y esta fue la que me salió. Y como pueden ver, mírenla allí. El envase es de cristal. La verdad es que está bastante bien. Viene en 75 mililitros. Dice aquí que este producto contiene 93% de extractos de camomila. Y, señores, esto es libre de aceite, libre de fragancia sintética, libres de ingredientes de origen animal. Así que está bastante interesante. La camomila siempre es de chiquita. Mi mamá siempre me ponía muchos productos con camomila, shampoo con camomila, para que el rubio del cabello como que nunca se me fuera. Bueno, y ya, señores, para finalizar, ¿verdad? Vamos a finalizar con otro de los regalitos que me encantó cuando la recibí. Es nada más y nada menos que esta paleta. Que esta sí es de Natasha Denona. Esta es la Lila Palette. Y yo cuando la vi, mi amor, yo no sabía que me la iban a regalar. Yo cuando la vi, caí, mi amor. Casi que me fui de lado. Yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? Porque yo soy de tonalidades rosadas. A mí me gusta el morado. Me gustan las tonalidades rosadas. Me encanta. O sea, yo siempre la veía. Nunca la había visto en persona. Siempre la veía en la página. Pero como que en la página tú no te das una idea real de la paleta. Y me encantan las tonalidades, voy a decir, frías que tiene. Me encantan estos colores. Es que me encanta completa. Pero estas tonalidades me parecieron bellísimas. Por supuesto, estas dos, mi amor. Es que me encanta. La paleta en sí me gusta muchísimo. Puedo decir que a primera vista la que menos me gusta es esta. Pero el resto yo la veo como tan ponible esta paleta. Ustedes dirán, esos morados, ¿quién se va a maquillar? No, con esta paleta, mi amor. Tú la ves y te pones a verla realmente como a profundidad. Y yo me imagino diferentes looks con esta paleta. Tanto para el día como para la noche. Eso se los digo. Así que bueno. Esto es lo último del haul. La garganta la tengo ahí. Y bueno, para finalizar también en la cajita de regalo. Pues me vino esta bolsita de Sephora. Que está bastante bien, mi amor. Para ir al supermercado, para hacer cualquier diligencia. Está fabulosa. Así que nada, señores. Estos son todos los productos. Estoy viendo. No se me queda nada. Estos son todos los productos. Y realmente yo creo que este es el primer haul del 2020. Pero digamos que es el último de todos los regalos del 2019. Así que nada. Un enredo total. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si les gustó. Cuéntenme si quieren que les hable de alguno de estos productos más en profundidad. Si quieren que les haga videíto con alguno de ellos. Obviamente con la paleta voy a hacer video. Eso está más que seguro. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se han suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, les llegue la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Ay, mi garganta. Ay, mi garganta.